Música Hola pues quiero mandarle un saludo a Catalina Hernández Alla hasta Grile, California Un saludo para ella y muchas gracias por ver siempre mis videos Y por estar presente aquí Y que esté muy bien Alla a todas sus hijas, a todas sus hijas A este, pero especial a Alla Catalina Hernández Hasta Grile, California Que disfruten el video Hola muy buenas noches a todos Esperemos que estén muy bien el día de hoy Pues aquí venimos de nuevo con otro nuevo video Mi nombre es Maricruz Y por este lado estamos en el estado de Missouri Pero soy de San Agustín del Maíz, Michoacán Pero estamos por este lado en el estado de Missouri Y hoy es día, que día será? Hoy es día martes Y por aquí ya me ando despidiendo de la traila Chicos y chicas Ya con gran tristeza Bien cansadísima, pero Si le da uno tristeza dejar su casa Su casa y pues Ya tenemos desde que llegamos de Chicago Como desde El martes El martes Echando viajes Y tratar de acabar de limpiar aquí La traila Desocuparla Y pues hasta ahorita ya acabé Ya acabamos Este Es una lata cuando uno se mueve Porque No hombre, parece que uno Parece que uno no tiene nada Muchas cosas Y salen y salen cosas Y tiradero y tiradero Basura y basura Ya hasta quería decir Mi esposo Ya tira toda la basura Ya no hay que llevarnos No No, pues es que si Tiene uno Dice uno que no tiene Yo pensé que no tenía Muchas cosas Pero no hombre Les digo que sale un basurero Y un basurero Y Y montones de cosas Yo ahorita ya dejé Allá afuera Un montón de basura Para que se la lleve Ya hoy El jueves pasa la basura Y pues ya desde el otro Ya yo llamé Para que se lleven Unas cosas grandes Que dejé afuera Porque si no No se las llevan Y Este Y ay no Les digo que si es un relajo Cuando uno se mueve Pero anda Uno ahí Échale Échale Viajes Cuando sale uno Todo compra Y a la hora De la hora Ya Ya no Ya haya uno que hacer Y pues Les digo que Ya desde el martes Tengo Tenemos este Que nos andábamos Andábamos Desocupando aquí Y pues ya hasta hoy Hoy es De hoy es ya martes Pues ya una semana Y pues como uno Andando aquí Anda aquí Limpiando aquí Y limpiando allá Y pues allá En la casa También que agarramos Pues también este Pues tenía alfombra Y también le tuvieron Que quitar el piso Y pues también allá Tenemos un relajo Ahorita Todavía no acomodamos nada Porque pues Tenemos este Que terminen de Ya que termine De poner el piso Pues ya se va a acomodar Las cosas Porque pues ahorita No se puede hacer mucho Todavía Y pues Los invito Para que se suscriban A mi canal Si no se han suscrito Este Nada más Se le pucha Ahí donde dice Suscríbete Y abajito Donde está rojito Este Donde dice Suscríbete Y eso es todo Para que este canal Crezca Y si Que adelante Con los videos Y también Los invito Para que se suscriban A mi otro canal De maricruz vlogs Este Que no he verificado Todavía ese canal De mi cuenta Pero pues A ver si un día Primero Dios Este Lo Lo pueda Este verificar Y pueda Otra vez Pues si sigo Puedo seguir Poniendo videos Pero Pues ahorita Lo estoy poniendo Casi más en este De fiesta Con maricruz Este Pues vamos a echarle Ganas aquí A los videos Y pues miren Aquí les voy a Enseñar Como quedó La La trailer Dice Yuri No te sientes Mal Que ya te vas Pues como No va a sentir Uno Uno mal Como No va a sentir Uno este Mal Porque pues Ya ven Este Aquí Duramos Este Ocho Años Casi Nueve Años Y pues Uno le Toma cariño Yo siempre Me encariño Donde quiera Que estemos Siempre Le tomo cariño A la casa Donde estemos Porque Pues ya ven Que uno Le va haciendo Sus cositas Arreglándola Y se Y pues Se encariña Uno pues Con sus cosas Y porque Pues también A uno La cuestan Y Siempre las anda Tratando uno De cuidar De cuidar Porque ya sabe Uno que Lo que cuesta Este Tener uno Sus cosas Y pues Nosotros Si desde que Me están Hablando Espérenme Ay 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 Esta Yuri Que ya me estaba Llamando Que ya vaya Por ella Porque se fue A la casa De mi hermana Y Y dijo Te trat No No vayas A llegar Pronto Te tardas Le digo Ahora si Y ahorita Ya me está Hablando Que ya vaya Porque como Ayer me la traje También Le digo Andale Aunque no puedas Este Porque pues Ya ven Que uno Pues tiene Anda limpiando Y Tratada Sacar vaso Y pues Ella No No sabe Lo que Iba Tirar Lo que No Y pues Ahí la traía Echando Viejas Al carro Y Ayer Ya era Bien Noche Nos Fuimos Como A las Once Yo Creo De la Noche Y Ahorita Como Ya Ya Desde Ayer Limpia Aquí La Traela Adentro Y Pues Ya Nomás Estaba Desocupando La Casita Que Tenemos Afuera Y Y Dijo Yo Me voy A Con Mi Tía Y Ya Se Fue Para Allá Y Ahora Si Dijo No Vayas A Llegar Pronto Le Digo Pues Yo No Creo Que Voy A Durar Tanto Como Ayer Y Siempre Si Dure Me Vine Desde Las No Llega Las Cinco Aquí Y Son Las Nueve Y Medias De La Noche Pero Pues Ahorita Ya Subí Todo Lo Que Lo De Lo Que Ten Que Digo Que No Me Parece Que Que No Tiene Uno Nada Pero A La Hora De Que Se Muda Uno Basurero Que Sale Y Pues Este Y Pues Ir Aquí Les Voy A Mostrar Como Quedo La Traiga Y Miren Así Quedo La La Sala Ya Bien Limpio Trate De De No Dejarle Exactamente Muy Limpies Pero Pues Si Más Menos Si Quedo Limpio Y Así Quedo Miren Aquí Allá Es Paz Que Está De Arriba Pues Aquí Nosotros Teníamos La Tele En Este Cuadro De Aquí Y Pues Ahí Quedo Pues Por eso Se ve Despintado Ahí Pero Pues Ahí Le Voy A decir La Señora Ahí Está El Lugar Para Que Se Pone Su Televisión También Ahí En Ese Lugar Y Ahí Este Lugar Por Ese Espacio De Arriba Que Se Ve Despintado Pues Es Donde Tenemos La Televisión Y Miren Así Así Quedo La Traela Allá Me Digo Que Uno Siempre Anda Cuidando Sus Cosas Para Que No Se Destruyan Porque Si Uno No Cuida Las Cosas Pues La Traela O Su Casa Pues Pierde El Valor Y Sin Embargo Si Uno Cuida Sus Cosas Y Y Le Va Pues Arreglando Cositas Pues A La Hora De Que Si La Vende Uno Que Vende Uno Sus Cosas Pues Ya Ya Sube El Valor De 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 Las Cosas Pues Porque Si Le Va Metiendo Cositas O No Pues Ya Va Subiendo El Y Y Aquí Es Y El Cuarto De La Lavadora Y Pues Miren Aquí Es Lo Que Está El Cuarto De La Lavadora Y Así Quedó Tami Ya Aquí Este Lugar Este Lugar Pues Se Ocupa Como Si Quedan Planchar Alguna Ropa O Cuando Pone Uno La Ropa Aquí Que Lava Uno Y Aquí Tiene También Tres Cajones Y Pues Aquí También Tiene Sus Repisitas Miren Para Poner Cajones Y Aquí Tiene Un Clóset También Muy Bien Está Grandecito Aquí Clóset Y Aquí Este El Baño También Aquí Más A Menos Más Menos Limpio Ya Así Que Así Este El Baño Y Aquí Este El Cuarto De Que Era De Chucho Las Persiedas Están Rotas Porque Este Nilla No Se La Rompió Y Miren Aquí Tiene Otro Clóset Un Clóset Y Así Así Quedo Está Bonito El Piso También Que Tiene Y Acá El Cuarto De Yuri El Quera De Yuri Y Miren Así Así Quedo Ya Limpio Y Aquí Tiene Su Proso También Y Aquí Está La Cocina Miren Que Bonita Cocina Aquí Quedo Limpio Ya También Aquí Tiene Una Vitrina Que Ponía Las Botellas De Vino Toda Aquí Toda Esta Cocina Pues Nosotros La La Renovamos Y Aquí Tiene Su Microondas Y Su Estufa Y Tiene Dos Hornos La Estufa Y Miren Estas Persianas Que Tienen Estas Persianas Son Modernas Miren Nomás Se Le Hace Así Para Arriba Y Los Zinc Tan Bonitos Zinc Miren Bien Bien Este Ya Ni Limpio Bien El Zinc De Aquí Este Miren Que Tan Bonitos Zinc Porque Estos Zinc Están Bien Grandes Nosotros Los Pusimos Porque Nosotros Ya Ven Que Están Bien Chiquitos Pues Estos Yo Les Digo A Mi Esposo Vamos A Comprar Unos En Grandes Porque En Los Chiquitos No Cabe Nada De Trastes Y Miren Así Está Y Aquí La Cantina Que Tiene Su Llavecita Que Estoy Miren Ahí Ya Esta Ya Dice Tiene Aquí En La Cantina Por Tendolo Tiene Espejos Y En Esta Parte De Aquí Se Ponen Unas Copas Ahí Yo Puse Una Contenida Unas Copas Y Pues Aquí Está La Cantina O El Desayunador Aquí Se Sienta Uno A Desayunar O Aquí A Echarse Una Una Cervecita Y El Refrigerador También Ya Ya Quedo Limpiecito Ya Quedo Como Nuevo Este Refrigerador También Esta Nuevo Apenas Tiene Como Un Año Que Lo Compramos Miren Tan Nuevecito Y Luego Este Este Refrigerador Esta Bien Ancho Aquí Le Caben Bastantes Cosas Se Quedo Una Cerveza Sallido Hablando De La Cerveza Si Quedo Esta Me La Va A Llevar Y Miren Este Refrigerador Ahora Digo Que Este Tiene Bastante Espacio Porque Aquí Si Si Caben Muchas Cosas Tiene Su Tiene Para Hielo Para Para Agua Y Todo Miren Y Aquí Esta La El Congelador También Y Pues Así 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 Quedo Ya La Cocina Y Por Acá Esta Mi Cuarto Les Enseño Mi Cuarto El Que Era Mi Cuarto Ya Nomás Se Queda El Dicho Verdad Y Miren Aquí Esta Mi Cuarto Este Piso También Estaba Bonito Miren Como es que Se fundió La Lámpara No Siempre Siempre Grandecito Y Por Aquí Esta El Baño Con Su Y Tiene Su Y Tiene Para Que Eche Como Burbujas Para Si bien Agusta Se Vaya Uno Le Le Prende A Uno Las Burbujas Y Esta Echando Sus Burbujas Y Aquí Estoy Y En Esos Espejos Aquí En el Baño Y Estas Bolsas Se Me Habían Quedado Arriba Hasta Ahorita Que Volpe Y Dije Yo La Ropa Del Niño Dios En La Ropita Del Niño Y Si Me Andaba Quedando Y Miren Aquí Esta El Zing Espejo También Y Persianas Y Acá Esta La Otra Cosa Y Aquí Esta La Taza Del Baño Y Este Este Era Mi Cuarto Y Tiene Regadera También Miren Aquí Tiene Regadera Tiene Su Regadera Y Aquí Tiene Su Y Y Tiene Su Esta El Cuarto Más Que Se Punte El Foco De Allá De Arriba Y Por Eso Prendí La Lámpara De Ahí Y Así Quedó Bien Que Tristeza Le Da Dejar Su Casa Cuando Se Va Uno Pero Pues Ojalá Dios Que Ahí Nos Vaya Bien A Donde Vamos A Vivir Que Ahí Les Estaré Este Haciendo Un Videito De El Nuevo Lugar Donde Vamos A Vivir Y Así Quedó Miren Así Quedó Ya Ya Listo Para Para Las Familias Que Va A Llegar Aquí Aquí No Va A Tener Problemas Que Del Aire Acondicionado Porque Apenas Tiene También Como Un Año Y Medio Que Se Lo Pusimos El Aire Acondicionado Está Nuevo El Rufi También También Tiene Poquito Que Se Lo Pusimos También Le Cambiamos Al Rufi Y Aquí No Va Tener Problemas Primero Dios La Señora Y Aquí Tiene Su Chimenea También Les Enseguí Esa 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 Cuando Hace Frío Más Se Prende La Chimenea Bien Caliente Que Está Bueno Pues Esto Esto Fue Todo Por Este Vídeo Pues Nada Más Dije Ahorita Que Termine De Limpiar Dije Les Voy A Mostrar Aquí Ya Cómo Quedó La Trayla Y Pues La Despedida Y Ya Ni Modo Pues Vamos A Primero Dios Que Nos Vaya Bien En Nuestro Nuevo Lugar Donde Vamos A Vivir Y Pues A La Nueva Familia Viva 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 Este Hogar Pues Que Tengan Mucha Felicidad Pues Como Nosotros Estuvimos Muy Contentos También Aquí Y Pues Este Esto Fue Todo En Este Video Y Pues Los Invito Para Que Se Suscriban Y Pues Aquí Nos Seguimos Mirando En La Próxima Adiós Y Que Tengan Todos Un Bonito Día Tarde O Noche O A La Hora Que Nos Miren Que Tengan Que Se La Pasen Muy Bien A La Hora Que Nos Miren Que Bueno Y Hasta Luego